Bueno, muy buenas tardes, amigos, siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. En estos momentos estamos con el alcalde electo, Donald Chava, Donald Quezada, tras haber ganado ayer las elecciones, una jornada bastante larga, ha ganado con cuatro mil tres cientos cuarenta y un votos, un veintidós coma veintidós por ciento, eh, superando la Unidad Social Cristiana, que quedó en segundo lugar con tres mil ciento treinta y nueve votos, un dieciséis coma veintisiete por ciento, en la mayoría tres mil ciento treinta y uno, y liberación dos mil novecientos noventa votos. Bueno, Donald, ahora ya más tranquilo, después de toda la algarabía, ¿Verdad? El triunfo de de las ansias que se comieron ayer en la noche, cuando el tribunal empezó a dar los datos que iba ganando la mayoría, que la unidad, y que al final creo que Tacares y Puente Piedra fueron esenciales, ¿Verdad? Para para que hoy usted sea el alcalde electo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo, buenas tardes. El pueblo de Grecia, primero que todos, Rodolfo, darle las gracias a Dios, siempre fuimos y dijimos, Dios, si esto es para el equipo, bienvenido es, pero si es para bien. Si no es para así, había nueve partidos diferentes, que escogiera a Dios el que quería, y también el soberano, que es del pueblo. Hoy nos pone en la caldía, a partir del primero de mayo, y lógicamente con la mentalidad de hacer las cosas bien, por bien, se hará. Hoy todavía afónico un poco, ¿verdad? y cansado, pero ya más tranquilo, porque yo soy de retos, esos retos bonitos, esos retos donde las personas generalmente que nos metemos a esto, es un empeño grande. Hoy, desde este medio, Periódico Mi Tierra, y toda la gente que nos está escuchando y viendo, decirles que mi respeto para todos los candidatos, para todos los partidos, pero ya, ya pasó esto. Ya, como lo dije ayer, ya las banderas sobran, ya los partidos sobran, y hoy es a trabajar por nuestro querido cantón, en Grecia. No, le ha recibido ya felicitaciones o hablado con algún otro candidato que han aceptado el triunfo de ustedes. Sí, en Grecia somos muy nobles, gente muy linda, muchos partidos, me han dado, me han dado la felicitación, ¿verdad? Y deseándome mucha suerte, ¿verdad? Y le agradezco, muchos, soy sincero, Olorfo, muchos no he podido responder porque se me bloqueó el teléfono prácticamente, pero aparte del alcalde que me llame y se ponga a disposición, me gusta esa parte abierta, bonita, ¿verdad? Así como otros funcionarios municipales y otras personas de bien que tiene la iglesia. Aparte de eso, hoy recibí en mi correo personal siete países, siete embajadas, dando las felicidades de haber obtenido el triunfo por la iglesia, me llena también, porque era cuando hablamos de las alianzas estratégicas, alianzas internacionales, estos países son los que nos pueden dar el nuevo estadio de Grecia, nos pueden dar la villa deportiva y todo lo demás, y desde ya, aparte de las felicitaciones que nos dan estos siete países, también les estamos escribiendo, como ya habíamos relazado algunas conversaciones, para lo que viene en la parte deportiva de Grecia. Donald, con Francisco Murillo, que es el doctor Alcalde, ¿ya ha hablado algo para empezar una transición, verdad, al primero de mayo? No, el primero de mayo no hemos hablado nada, a lo que me dice Francisco, es que ya tengo las puertas abiertas de la municipalidad y le agradezco, verdad, de ver cómo se está caminando todo y ese proceso, verdad, faltan tres meses prácticamente, para lo que es el primero de mayo. Pero si ya tiene un acercamiento con él para que usted esté empapando de cómo algunos procesos que están... Sí, me interesa bastante, me interesa bastante, verdad, porque igual yo en este momento no tengo voto ni voto, respeto, pero sí me gustaría conocer más y empapar más de las situaciones que están pasando al interno de la municipalidad. Donald, ¿es consciente que ya es el alcalde y que se metió en un broncón? Porque no es fácil, verdad, la situación de la municipalidad de Grecia, mucha gente lo ha dicho, verdad, hay gente que sabe de ese tema de administración, la situación de la municipalidad de Grecia no es fácil de manejarlo. Totalmente de acuerdo, Rolbo. Yo le decía al grupo de mi partido, verdad, que nadie me dijo la letra pequeña, como cuando nos dan una tarjeta de crédito, verdad, esa letra pequeña que nunca leemos, verdad, a mí me dijeron que era llegar y hacer esto y esto, verdad. No, los últimos, el último mes prácticamente fue un mes desgastante, pero lindo. Igual, le decía a mi equipo, sigamos trabajando, si hemos trabajado ocho, nueve meses y faltan un mes, pongámosle más. Si las encuestas ya desde ese momento nos ponían en primer lugar, entonces era seguir haciendo las cosas bien y si estamos al cien por ciento, ponerlas al cien por ciento. Igual, yo soy de Jotar, ayer todos, todos, todos los distritos, todos los centros de actuación de nuestro cantón, los visité, una, dos, tres veces, cómo se estaba moviendo, qué se estaba haciendo, qué se ocupaba y todo lo demás. También me gusta mucho la parte del partido, porque también tengo que hablar del partido, porque don Alcantara no puede llegar solo a una municipalidad, verdad. Hoy tiene el apoyo de Alba, de Anthony, de todos los que nos acompañaron para, como regidores, como síndicos, todas aquellas personas que llenaron la papeleta, y algunos que se empeñaron más, otros también no tanto, por trabajo y todo lo demás, pero agradecerles. Hoy no gana Don Alquesada, hoy gana Grecia, hoy las cosas que vienen para Grecia son las que hemos prometido, y más, déjalo por seguro que así va a ser, verdad. Entonces, hoy poniéndonos en nombre de Dios, para que sea el que nos guíe, no es fácil, como dice usted Rodolfo, lo que Grecia es, pero sí, queremos hacer la Grecia de oportunidades, la Grecia de bien, la Grecia de la transparencia, por eso me interesa mucho la parte municipal, porque es lo primero que vamos a ver, si yo arquilo, compro una casa, lo primero que voy a ver es la casa, qué tiene, qué no tiene, qué hace falta, y me interesa mucho esa parte, porque desde ahí es donde va a salir, todas las que son las, que le digo, eh, donde se va a regir, todo lo que es el cantón, las necesidades que ya hoy las tenemos muy, muy en cuenta, cuáles son los ejércitos de nuestra municipalidad, y desde ahí comenzar a trabajar en todos los departamentos. Eh, Donald, qué significa para usted, que es el candidato de Unidos Podemos, ya ahora es el alcalde electo de Unidos Podemos, acabar con más de 22 años, de Monida, de Liberación Nacional, y de la Universidad Cristiana aquí en Grecia, mi partido, usted lo vino a aportar, o en otros, en otras procesos electorales, la mayoría lo ha intentado, otros partidos lo han intentado, y no pudieron, usted es el que, la persona, ¿verdad?, que le ha tocado hacer este cambio, y también hay un clamor, eh, cantonal, de que se quiere un cambio radical en la forma en que se maneja la municipalidad. Ah, ¿más de cuánto año me dio? 22. Ok, dirán, como ha costado la política, o sea, la gente que no salga a votar, me duele mucho, ¿verdad?, porque a nivel nacional es un derecho, es un deber, votar, no todos los países del mundo tienen este privilegio, eh, Costa Rica lo tenemos, venir a escoger hoy un candidato para alcalde, eh, importantísimo, a como voy a decir, a, a las elecciones, a escoger un presidente, importantísimo, pero igual, es cuando las falsas promesas, cuando gente, eh, hablando de diarios, hablando de alcantarillados, y no solo eso, la gente muy humilde, prometiéndole lotes, propiedades, casas, ¿de dónde? ¿de dónde, por favor? Entonces, es la, la campaña sucia, esa, que ha, eh, que ha hecho mala la política, la política es bonita, es linda, pero una política sincera, donde lo podemos ver de frente a frente, y decir, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿cuánto voy a durar?, y todo lo demás. Entonces, al haber ese, mi partidismo, que le aseguro que había pasado gente muy buena, soy totalmente honesto, yo nunca me fijo a aquel punto negro, de aquel cuadro bonito, ¿verdad?, pero ha pasado gente muy buena, como otros no tan buenos, y no hablo de personas, ni mucho menos, hablo de partidos, entonces, ¿cómo llegar a esas personas y poderlas convencer? Que hoy en Grecia había un partido diferente, que hoy en Grecia había unas personas diferentes, que vienen para hacer el bien, y como lo hemos dicho siempre, la Grecia es transparente, la Grecia es oportunidades. Eh, Donald, eh, ¿cómo queda después lo que usted, de cierto tiempo para acá, empezó a recibir muchos ataques, ¿verdad?, los margatados, ¿no siente que los margatados se sintió mal en algún momento, porque usted no había estado en política, se sintió que, ¿qué es esto, verdad?, obviamente, se llaman tan feo, ¿verdad?, y usted lo quisiera involucrar con, con cosas que usted no tenía ni siquiera conocimiento ni nada que ver, ¿verdad? Es decir, Lorbo, eh, ahí me di cuenta de que igual, generalmente lo que usted siempre es lo que va a recoger, esa es la, la ley de la vida, ¿verdad?, eh, cuando pasa por medio de una sociedad, una, una sociedad que tengo, ¿verdad?, que tal vez alguien da un paso a la izquierda o a la derecha, yo no llevo control de nada, y ni hoy puedo hablar de nadie, ¿por qué?, porque nadie es culpable hasta que se diga lo contrario, pero que yo, eh, en su momento, me haya sacado, me haya dicho, y todo lo demás, eh, Lorbo, soy sincero, nunca me sentía aludido, porque a muchas personas les dije, ¿has escuchado el nombre de Donald Quesada?, no, nunca lo hemos escuchado, ni lo vas a escuchar, hoy, el llegar a aquí, fue con la sinceridad del mundo, y igual, el Donald, este Donald, que en mi teléfono es público, nunca lo he cambiado, desde hace veinte, o no sé qué, que salieron los teléfonos, ¿verdad?, sí, sí, es el mismo número y todo lo demás, pero igual, es la transparencia, y mucha gente quiere ensuciar el nombre de otras personas, eso sí me duele. ¿Por sólo por política? Sólo por política, exactamente, ¿verdad?, y tal vez algunos están teniendo una cola muy grande, ¿verdad?, pero ahí es donde digo yo, porque fíjense en la basurita que tiene el vecino en el ojo, ¿verdad?, y no se vean en el tronco que ellos tienen en el ojo de ellos, ¿verdad?, eso es la política sin vergüenza, y tal vez hasta sucia, como decimos. ¿Se imaginó estar en estos tiroteos que le pegaron, o que le quisieron dar? No, no, nunca, 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 yo sé. Cuando se puso su nombre, jamás se imaginó que hacía la política acá. No, no, jamás y nunca. No, yo hace un año, única y exclusivamente sabía lo que era poner la X, y su momento era poner el dedo. Si usted me pregunta de política, yo toda la vida he votado, en municipales, en presidenciales, igual, y he votado por todos, pero nunca he puesto una calcomanía, una bandera en una casa mía, en un carro, ¿por qué?, porque he ayudado a todos, y he votado por todos, pero sí, cuando me veo en esto, lógicamente, como le digo, era lo que sabía hace un año, y hoy, sí, sé lo que estoy parado, hoy, pues, estos tres meses es acomodar mis empresas, porque van a tener que seguir generando, y dando viviendos, y dando empleo, que es lo importante, e igual, desde la municipalidad, acomodarla, yo creo que no hay que cambiarla, porque jamás ni nunca, ¿verdad?, es reacomodarla, cada jefatura, para el bien de todos, pero cuando se habla mal de personas, vean la campaña. Inclusive le están posicionando sus estudios, ¿verdad?, y todo eso, que quieren y hablemos de eso, para que le explique a la gente, porque decían que le explique a lo de Japón, me acuerdo, inclusive maltrataron a la sanitaria suya, ¿verdad?, una persona llegó y golpeó, eso no se ha dicho, pero lo vamos a decir ahora, que una persona, inclusive ligada a otra extranjera, a la alcaldía, llegó al club de ustedes, exigiendo sus atestados y golpeando mesa, y casi tiene que llamar hasta la fuerza pública, ¿verdad?, que eso no se debe dar. Sí, no, 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 no va para tanto, podía dar todos mis títulos, y sí los voy a dar ante la Contraloría y ante el gobierno, todas las entidades de gobierno, ¿verdad?, que los va a dar, en los estados y todo lo que he estudiado y todo lo demás, a ellos sí los puedo dar, ¿verdad?, pero porque una persona de bien, una persona humilde, que tenga los títulos que tenga, como aquella persona humilde, trabajadora, que no tenga ni un solo título, vea, esto es de valores, esto es de hacer el bien, ¿por qué títulos y títulos y títulos?, ¿recuerda, Erolfo?, cuando comenzamos en esto, que decían que sería tan grande la municipalidad para donde sea, porque no tenía la experiencia, bueno, me di a la tarea de estudiar Administración Municipal, Código Municipal y todo lo demás, gracias a Dios, porque no quería llegar con las manos vacías, aunque tengo unos compañeros que en la parte pública, Doña Alba y Anthony, pues es lo de ellos, ¿verdad?, porque tienen muchos años de trabajar y antes, aunque sea un joven, pues tienen mucha experiencia, pero no, aquí no valen los títulos ni la experiencia, aquí lo que vale es el trabajo, la dignidad y los valores. Pero, Erolfo, hay un mensaje desde Austria, ¿verdad? Ah, desde Viena, Austria, ya vamos a leerlo, pero nada, bueno, primero que todo, felicitarlo, y muy buenas tardes, Donald, dice, Anabel, Alfaro Campos, dice, muchas felicidades, que Dios lo guíe para ser un buen alcalde, saludos desde Viena, quiero decirle, los amigos vienen a la capital de Austria, en Europa, ¿verdad?, otra griega, ¿verdad?, que sí, muchos saludos aquí de positivismo, dejándole... Y aquí hay uno de Tacárez de Don Gerardo Román, de la Fuerza Pública, está hablando de que el primer alcalde del distrito de Tacárez, y por cierto, ya, 991 votos, sacó el Tacárez, ¿qué significa eso?, el respaldo que tuvo contra 230 de liberación, 134 de unidades de social cristiana, 133 de nueva república, 111 de nueva generación, o sea, Tacárez marcó la senda de su victoria, ¿verdad?, en su distrito. Sí, correcto, aquí hablar de Tacárez, mi pueblo, Cataluña, mi pueblo, pero ese año cuando salieron las primeras encuestas, está uno, que la unidad, que la mayoría, me parece que era el otro partido que estaba por ahí, y que es el otro, ¿verdad?, pero la diferencia era muy poca, y todavía estaban contando las mesas de Tacárez, Tacárez Norte, Tacárez Sur, Argentina y Puente Piedra, porque nuestro plan ya que habíamos hecho, Tacárez está totalmente ganado, y era la diferencia que podíamos tomar, ¿verdad?, al igual que Puente Piedra, Puente Piedra también, ¿verdad?, y lógicamente cuando yo vi esos números, y vi que todavía no se había contado Tacárez, digo yo, bueno, aquí está, y ya después del 50% comenzó para arriba, para arriba, para arriba, y ya en el 80 ya podíamos abrazarnos, pero abrazarnos con la virtud de haber hecho las cosas bien, y lógicamente, como le digo, no solo haberla hecho a nivel partido, a nivel compañeros, sino también con la virtud de que venimos para Grecia, para el centro de Grecia, hacer las cosas bien, porque hablo del centro de Grecia, porque aquí queda la sede municipal, y lógicamente para trabajar por los 6 cantos, distritos, aparte del centro, ¿verdad?, que todos debemos querernos y medirnos por igual. Ahora, ¿cómo analiza la conformación del Consejo Municipal? Dos regidores son de Unión Podemos, uno de Liberación, uno de Nueva Mayoría, uno de Unidad, uno de Progreso, y otro de Unión Griega. ¿Cómo analiza la conformación de este Consejo Municipal? Hay muchas mujeres, ¿verdad? Sí, 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 no, no, aquí es, vea, yo soy de la parte abierta, ¿verdad?, y nosotros en nuestro, en nuestro, ¿qué le digo?, en nuestros estudios, diríamos que sacamos tres regidores, pero igual se da la cosa y solo sacamos dos, ¿verdad? Entonces, oye, negociar, ¿cuáles son las personas más aptas para negociar y todo lo demás? Yo creo que estas personas también, habrá que no querer negociar mucho, ni mucho menos, porque si ellos van con una función, que no es política, que, como lo dijeron en campaña, que vienen a trabajar por Grecia, déjanos por seguro que todos juntos, todos unidos, vamos a hacer el cambio, porque yo creo que todos tenemos una responsabilidad, por eso les pido el corazón, guarden las banderas, guarden los partidos, ya dejemos los partidos aparte, hoy es Grecia, Grecia y nada más que Grecia. Ahora, estos días, bueno, ya terminó la campaña, oye un poco, oye un poco, oye un poco, oye un poco, porque la situación fue muy intensa en las últimas semanas, ¿cómo va a ser el proceso con, bueno, con su equipo, verdad?, para llegar a la municipalidad estos meses que quedan? No, mi equipo es la razón de ser, mi equipo fue el que me ayudó, y no solo el equipo, muchas personas del bien de Grecia, verdad, personas notables de Grecia, verdad, no quiero decir nombres, porque me faltarían nombres, verdad, que creyeron en el partido, y siguen dando, aportando y dando buenas ideas, yo quiero una municipalidad abierta, donde la muni sea aquella, donde cualquier persona, sea de que venga a pedir un permiso por una casita de 5 millones de colones, hasta de bien social, hasta aquel millonario que va por una casa, pero igual, agilicemos los permisos, agilicemos la municipalidad, hagamos que la municipalidad hoy, si vemos al lado derecho, al lado izquierdo, verdad, porque hay gente que hay que ver, y tal vez si nos vamos un poquito más allá, porque hay algunas municipalidades, 8 o 12 días, para hacer un permiso de construcción, un uso de suelos, que le den una patente, porque aquí las normas cambian, porque vamos con el plan regulador, vamos a regular Grecia. Ya son tus prioridades, empezando el plan regulador y tramitología, digamos. Bueno, ya desde hace 6 meses, ya empezamos por medio de la UNED y todo lo demás, verdad, con Antri, viendo todo lo que es el plan regulador, y igual, lo que no está normado, o sea, la gente puede ser que se haga de un lado, lo vea al lado izquierdo, o del otro lado lo vea al lado derecho, y eso no se vale. Las leyes tienen que ser para todos por igual, y el plan regulador sí nos va a marcar, porque ya tiene muchos años de que no se actualiza, y hoy yo creo que es un deber para que Grecia tenga un plan regulador, y más con lo que estamos viendo, sobre todo este desarrollo empresarial, industrial, como urbanístico, entonces es importantísimo, cuidar todos esos mantos acuíferos, como lo habíamos dicho ya. Donald, ¿ha conversado ya con algunos regidores selectos, aparte de Gregor y Kimberly? No, 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 no he hablado con ninguno, o sea, no he tenido el tiempo, ni mucho menos, hoy es un día de trabajo, por cierto... ¿Sigue trabajando en sus empresas normales? Sí, claro, claro, los días, más bien... Hoy estoy que reclamó yo mismo, hoy llegué tarde a trabajar, yo siempre a las 6 de la mañana estoy trabajando ya... Y a las 5 cuando ando en bici. Exactamente, y a las 4 y 15, 4 y 20, con un poquito andando en bici, porque me gusta mucho el deporte, el deporte de salud, de recreación, de salud mental, y un montón de cosas bonitas, ¿verdad? Ahora, ahora, hay mucha expectativa, ¿verdad?, con el tema del deporte, porque a usted, yo sé que a usted le gusta un montón, y ni qué decir, doña Alba, que sabe, ¿verdad?, que ha manejado el licor durante más de 12 años. Sí, son los proyectos, porque eso sí no es un reto, son los proyectos. Oye, ¿quién llegale?, ¿cómo llegale?, ¿verdad?, porque Grecia ocupa lo que hicimos, un estadio nuevo, igual, primero Dios que ya esté abierto, el estadio Aldri, Rioni, ¿verdad?, que ya se puede abrir, aunque sea para caminar, porque cuántos adultos mayores, cuántos niños, cuánta gente de atletismo no puede correr en Grecia, tiene que cerrar una carretera, o que la gente de la feria le preste ahí para que corran. Vean, esas son las cosas que, ¿por qué estamos así en Grecia?, ¿verdad?, entonces habilitarlo, y si se puede hacer ya el estadio que queremos en Grecia, pero igual, si ese es, sería el estadio público, el otro sería el estadio ya más de capacidad, porque igual, yo no creo solo en un estadio, Rolfo, yo creo por lo menos dos canchas aleañas al estadio, de entrenamiento, de alto rendimiento, y aparte de eso, como lo vimos en la FIFA, canchas de fútbol sala, y canchas de fútbol de arena. Ahora, un tema que mucha gente se ha preocupado, es la indigencia, sé que ustedes hace poco hicieron un plan también, ¿verdad?, para el tema de los habitantes de la calle. Rolfo, es importantísimo ese tema, ¿verdad?, porque el crecimiento de una ciudad tiene que abarcar todo, entonces que hoy hayan muchos indigentes en la calle, ¿verdad?, cuando hicimos el censo, me vi que extraño, ¿verdad?, que casi el 60% son gente extranjera, y por qué vienen a Grecia, o sea, que tienen Grecia para que esta gente llegue, ¿verdad?, pero igual, son seres humanos que dependen de nosotros y condiciones de vida, ¿verdad?, entonces, hoy, por medio de las fundaciones que hay, que estuvimos en Fuenes, por cierto, ¿qué va a suceder? Exactamente, con esta fundación, por medio de otros compañeros, viendo ahí la posibilidad de qué se puede hacer, pero hacerlo de una vez, inmediato, ¿verdad?, hasta la posibilidad de que la municipalidad pague mensualmente a otras entidades fuera del cantón que ven este tipo de personas, ¿verdad?, porque ellos ocupan, tienen necesidades y son seres humanos, entonces, ¿qué pasa?, la municipalidad tiene recursos, y sacar 20 personas del parque y pagar mensualmente una cuota a alguna organización, hablemos, Chepes se baña, por decirle algo, se puede dar. Ahora, para terminar, denle un mensaje a la gente, porque la gente quiere escuchar un mensaje, soy yo también, de que las cosas van a cambiar, ¿verdad?, la gente está deseosa de que las cosas cambien en la municipalidad, de que no va a ser más de lo mismo cuando esta administración a la actual fue electa, todo el mundo pensaba que venían cambios con el Consejo Municipal, pero al final todo resultó igual o hasta casi que peor, ¿verdad?, y ahora las esperanzas están en un candidato, ¿verdad?, que vino a un partido no tradicional como Unidos Podemos, ganan las elecciones, y hoy, ¿cuál es el mensaje que usted le puede dar de confianza a la población que nos está llenando en estos momentos? El órgano, nuestro plan de gobierno, basado en 11 pilares, ahí viene y abarca a todos, pero todo es un poquito, ¿verdad?, porque las necesidades de nuestro cantón es muy grande, la plata no alcanza, pero sí viene el cómo, cómo puedo hacer las cosas, por eso desde siempre las alianzas público-privadas, las alianzas estatales también, y las alianzas internacionales son las que van a marcar la diferencia, y el pueblo va a ver y lo va a sentir, aquí no se han dicho mentiras, ni mucho menos, Unidos Podemos, el partido, y Donald como persona, y mi equipo, va a trabajar por Grecia, y a ejecutar todo lo que está en nuestro plan de gobierno, y hasta más. Entonces hoy les decimos a Grecia que ya no hay más banderas, hoy en Grecia, que desde las alianzas de desarrollo, todos los caceríos, todos los distritos, por favor, también pongámonos la mano en el corazón y trabajemos por Grecia, igual desde la gente de la municipalidad, la seguridad, el hospital, y el cine, hablemos de toda la parte deportiva, hoy hay una gente diferente que va a hacer las cosas diferentes, y qué más, que va a ser Dios y ustedes, el pueblo de Grecia, el testigo de que las cosas van a cambiar para nuestro pueblo.